El día de hoy estamos en Santo Domingo Norte, zona ciudad modelo y quiero presentarles un primer piso señores de 147 metros, apartamento grande de 3 habitaciones, 2.5 baños, 2 parqueos, área social y seguridad 24 horas. Así que, como siempre, quédense con nosotros hasta el final, recuerde suscribirse si no lo ha hecho y apoyarnos con su like. Señores, comencemos. Señores, acabamos de llegar a nuestro primer piso, 147 metros. Una vez dentro, señores, tenemos aquí en esta esquina el baño de visitas. Como siempre le he dicho, me gusta esa ubicación. Entonces, nos adentramos acá. Aquí tenemos la sala, este espacio rectangular. Tenemos la sala y el comedor. Como ustedes pueden ver, un amplio espacio. Usted puede poner ciertos tipos de muebles, comedor, ¿verdad? Aquí, fácilmente usted pone un comedor de seis, hasta de ocho sillas y le resulta súper bien. Entonces, señores, el área de la cocina. Me gusta esta cocina. Miren, señores, con seco abierto, como ustedes pueden ver. Una cocina modular elegante. Horno, extractor y estufa y horno. Todo eso está incluido. Entonces, señores, aquí tenemos el área de lavado. Tenemos el área de lavado, un lavadero y el cuarto de servicio. Ahora les voy a enseñar un plus que tiene este apartamento. Uno de ellos, que a mí me gustó mucho. Y yo sé que a usted también le va a gustar. Entonces, ahora vamos a ir a las áreas privadas del apartamento. Usted sabe cuáles son. Acompáñenme, por favor. Entonces, aquí estamos, señores. Aquí tenemos un clóset de ropa blanca con sus organizadores. Este es el baño común para las dos habitaciones secundarias. Primera habitación. Señores, esto es un apartamento grande, como yo le dije. Aún las habitaciones secundarias tienen un buen tamaño. Y acá, sus clósetes. Me gusta. Me enseño que es redilso. Bueno. Excelente. Un organizador. Tiene que ser organizador, pero bueno, usted pone lo que usted dice. Habitación número dos. Un poco más grande que el anterior. Ventilación cruzada. Tenemos dos ventanas. Asimismo, el clóset, igual que el anterior, pero viste, es más grande. También con sus organizadores, como ustedes pueden ver. Y por último, señores. La habitación principal. Y como ustedes pueden ver, un buen espacio. Camarquín, mesitas, muebles, como usted desea ponerlo. Y acá, su baño privado. Su walk-in closet. Ustedes saben qué creen que se iba a quedar. Señores, miren esto. Señores, ahora vamos a visitar las áreas sociales de este residencial. Para que usted sepa de lo que usted va a disponer para sus actividades y para que usted la pase súper bien con los niños. Señores, áreas sociales. Evidentemente usted entra por acá, se topa con el área de los pequeñitos, como usted puede ver ahí. Para que quemen toda esa energía que tienen esos muchachos. Muy bien. Adentrándose más, se llega acá. Acá a nuestra izquierda, tenemos un salón de actividades múltiples para que usted haga ahí su cumpleaños, presentaciones, etc. Y bien, señores, cada sitio tiene que tener sus normas. Porque si no, entonces entramos en una anarquía. Miren, estas son las normas del uso de las áreas sociales. Usted se puede informar ahí cuando usted viene de qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Acá tenemos baños para damas y caballeros. Acá, como pueden ver. En el segundo nivel, tenemos un gimnasio equipado. Y tenemos una terraza destechada, que también se puede usar para actividades. Dos piscinas, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Grandes para los pequeños. Un área de kitchenette. Esta terraza techada, que también ustedes pueden usar para sus actividades. Miren esto, señores. Y algo que no puede faltar, señores. Como me gusta. Miren eso. Qué bonito está ese instrumento que está ahí en la esquina. Señores, toda esta es el área social que va a estar a su disposición. Ahora, vamos a darle unos detalles finales de esta propiedad. Señores, llegamos al final. Ahora, vamos a hacer un repaso, como siempre lo hacemos. Tenemos Santo Domingo Norte. Ciudad Modelo. Primer piso. 147 metros netos. Tres amplias habitaciones. 2.5 baños. Una tremenda terraza. Dos parqueos. Área de lavado. Cuarto de servicio. Esta preciosa área social que usted acaba de ver. Ahora, usted me dice a mi César, ¿y por cuánto va a salir todo eso, señores? La inversión. El costo de inversión son 155 mil dólares. Mantenimiento, que yo sé que usted está esperando que yo le diga eso. Señores, 5 mil pesos por todo eso. Área social, seguridad, agua, basura. Y todo lo que conlleva el residencial. Como siempre, nos puede llamar al 809-222-3792. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. César Ramírez de MJ Real Estate, donde le ayudamos a hacer las mejores inversiones. Hasta la próxima.